Y para peso Jehová es mi pastor Jehová es mi sostén Jehová es mi creador, él es fiel Jehová es mi pastor Jehová es mi sostén Jehová es mi creador, él es fiel Quiero estar contigo Dios Y decir que tú vives en mí Quiero estar contigo Dios Y decir que tú vives en mí Y decir que tú vives en mí Y decir que tú vives en mí Jehová es mi pastor Jehová es mi sostén Jehová es mi creador, él es fiel Jehová es mi pastor Jehová es mi sostén Jehová es mi creador, él es fiel Quiero estar contigo Dios Y decir que tú vives en mí Quiero estar contigo Dios Y decir que tú vives en mí Yo quiero estar contigo нами Y decir que tú vives en mí 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 No إنos de mí Me поех cust ping me